Cuando iniciamos el mandato, era una de las primeras comparecencias de medios que ha sido justo cuando empezaba la obra. Es verdad que se han alargado, pero bueno, la dificultad técnica a la hora de ejecutarla y de llevarla a cabo ha hecho que se venga alargando y era una obra muy necesaria. Como sabéis, aquí hay muchos pasos, la gente que va a Ruteviejo, la gente que viene aquí a la Fuente Alta y la gente que viene aquí al mismo club de tenis. En fin, tiene mucho tránsito de vehículos al cabo del día y era bastante necesario actuar. Creo que se ha quedado bastante bien y bueno, a la vista está ahí, es la prueba evidente el estado en que está. ¿Cuánto ha costado esta obra? Pues al final han sido 361.000 euros de inversión. Ha subido al final por la forma de ejecución, ha subido un poco el importe porque ha sido más larga de lo esperado en un primer momento y al final han subido a 361.000 euros. Pero bueno, Rafa os puede dar más detalles que ha estado trabajando con los técnicos de traza y del detalle y demás y que no tiene mayor conocimiento. Bueno, pues para Rafael, para el delegado de Medio Ambiente, cuéntenos exactamente qué actuación se ha llevado a cabo, sobre cuántos metros, si se ha ampliado o no la calzada y cómo estaba antes y cómo está ahora. Bueno, primero daros la gracia por estar aquí con nosotros, que el día, las temperaturas también, el último hora del viernes, siempre se agradece, siempre que venimos a este municipio, la verdad que tengo nuestro apoyo para dar visibilidad a lo que hacemos al ayuntamiento. También me gustaría dar las gracias a los compañeros que vengo, que viene a venir Jorge Luque, que es el jefe de servicio de espacios en hoteles protegidos, que está dirigiendo la obra, Antonio García, que es el director conservador del Parque Natural, de la Sierra Subbética, la gente de Medio Ambiente, que siempre le hacen su buena la voz de vigilancia y, por supuesto, la empresa Trasa, que es la que ha ejecutado esta inversión con fondos FEDER. La inversión ha subido, inicialmente era más pequeña, pero ha subido 361.000 euros, se trata de la colada de fuente alta, que era una demanda, luego lo comentará también el alcalde, que era una demanda por parte de los vecinos porque es un punto de acceso importante al monte público Sierra Lanchal, que, por cierto, estuvimos aquí a principios de enero haciendo unas estaciones de mejor modernización de caminos forestales también, sobre unos tres kilómetros y pico. Además, da el acceso al área recreativa de fuente alta. ¿Por qué dimos prioridad a esta vía pecuaria también? Porque el estado del firme o la capa no era muy bueno, la señalización estaba un poco deficiente y, sobre todo, se formaban unas motas o lomos donde no podía evacuar bien el agua superficial. Entonces, ¿qué hemos hecho? Pues en esos 730 metros, esta vía pecuaria fue clasificada, es decir, en el año 1944 y delindada en el 2005, se delindó con una superficie de 963 metros y 10 metros de anchura, ¿vale? Sobre esos 963 hemos actuado en 730, donde, como podéis ver, hemos echado una capa de hormigón tintado y rayado para integrar los paisajistas de forma en el paisaje, se ha actuado o acondicionado los accesos a las intersecciones, aquí vemos que hay más de 100 metros cúbicos de escolleras y también se va a mejorar un poquito la señalización, ¿vale? Con la función que hemos comentado antes de darle esta... que vuelva a ser la utilidad que tienen siempre las vías pecuarias. Bueno, pues para nuestro alcalde estamos hablando, sin duda, de una intervención muy importante y, además, de una vía muy utilizada. Claro que sí. Como sabéis, es una demanda del municipio, de casi todos los vecinos, también por el acceso que tiene a nuestra área recreativa de la Fuente Alta. Y, bueno, y en un futuro, como sabéis, que también este equipo de gobierno está trabajando con el tema de Rute Viejo. Pues yo creo que, al final, aunque sea una vía pecuaria, yo creo que se ha quedado muy bien. Yo se lo he trasladado tanto al delegado como a la empresa Traza y a Jorge Luque, que ha quedado, que parece que es un camino, por el color que lleva, al estar rayado y, aparte, la actuación ha sido bastante importante. Es como ha dicho mi compañero, nuestro delegado de Medio Ambiente. En principio era sobre 200.000 euros. Quiero agradecer personalmente el esfuerzo que han hecho, porque al final se ha ido a 361.000. Más de 150.000 euros del inicio. ¿En qué motivo ha habido que ampliarla? ¿Qué problemática ha presentado la actuación? Una escollera que han tenido que de 102 metros y luego también, pues, el pavimento... No, al final, lo veis aquí en la foto, que no sé, la zona de evocación total. Y, aparte, el hormigón. Creo que lleva más hormigón del que en principio llevaba. También eso, pues, garantiza de que en muchos años, pues, no tengamos que actuar sobre este camino. Yo creo que es para estar alegres todos y felicitarnos. Y, por supuesto, agradecer a la delegación por ese esfuerzo que ha hecho. Y esto, pues, va a ser de uso y disfrute de todos los ruteños. ¿Y 700 jornales también? Sí, sí, estamos hablando de 708 jornales. Que es verdad que ha tardado más, que también quiero decirlo, que, claro, la primera propuesta que le hizo la empresa, incluso conjunto con la delegación, era cortar todo el tiempo si hubiese ejecutado antes. A la CESPA permitir el acceso, en este caso para el club de tenis, que es el que más la afectaba, y también a la zona recreativa que han podido usarla. Entonces, por eso ha tardado un poquito más, pero bueno, ya está hecha. Ya está completamente accesible, ya no hay ningún tipo de obra aquí, ya se puede acceder sin problema. Ya está totalmente, queda inaugurada oficialmente hoy. Queda, perdón, una pequeña señalización que vamos a añadir más al inicio y al final, con el nombre de la Vía Pecuaria, y con eso quedará terminada. Pero queríamos inaugurarla cuanto antes. El próximo 25 es de fiesta local, un día típico de campo. ¿Cómo está el uso de las barbacoas de esta área recreativa? Pues, ¿quiénes tenéis pensado celebrar alguna comunidad aquí? No, sí, aquí es que fiesta local día 25, que el delegado a lo mejor no lo sabía. Se celebra San Marcos, sabéis que suelen venir mucho a esta área recreativa, Fuente Arta, y a otras del municipio, y bueno, pues se actuará con toda normalidad. Sí, hombre, desde aquí responsabilidad en el tema de las barbacoas, ¿no? Que hasta hoy mismo no están prohibidas, pero bueno, mañana puede salir un decreto que nos diga que... En el momento no se ha adelantado el periodo de alto riesgo de incendios, y pues si se adelantaron se podría, pero en el momento, a día de hoy, sí se puede celebrar. Vale, no habrá ningún problema. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Sí, perdón, para terminar, si me gustaría, como estamos arreglando una vía pecuaria, pues la verdad que pone en bala un poco el trabajo que está haciendo la Junta de Andalucía en arreglar este tipo de infraestructuras, que son de, como tú lo sabes, David, de comunicación, y tenemos en marcha más de 40 actuaciones en vía pecuaria. De hecho, venimos de Fuero, hemos estado en la fuente de Fuente Fría, que pasa sobre la vereda de Marcha Niega, y tenemos casi 4,5 millones de euros que estamos ejecutando en 40 vía pecuaria, sobre 25 municipios, 16 de ellos ya hemos terminado, una de ellas de estas, 4 están en marcha y el resto, 20%, pues al final se va a hacer en breve y va a ser una longitud total de casi 60 kilómetros de actuación. Yo creo que hay que poner en valor que es un esfuerzo que recupera este dominio público pecuario que tiene, aparte del dominio tránsito canetero de toda la vida, tiene muchas actividades complementares, compatibles con el uso prioritario, que hay que poner en valor. Solo quería añadir eso. Muy bien, muchas gracias. 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 Gracias.